Con recursos del Banco Hipotecario de la Vivienda, se logró la construcción de 48 viviendas para la misma cantidad de familias, por medio del proyecto llamado Lomas del Valle, ubicado en Barrio Cristo Rey de Pérez Celedón. De esas 48 familias, 36 son mujeres jefas de hogar, 4 son adultos mayores y 13 la integran más de 5 miembros, a las que se les brindó casa con 3 dormitorios, uno más que el resto de las viviendas, con el objetivo de que cuenten con más comodidad. La totalidad de las casas son prefabricadas con columnas y baldosas de concreto, con medidas desde 42 y hasta 49 m2 según la cantidad de personas por familia. Además, todas las viviendas cuentan con un aposento de sala, comedor, cocina, baño, piso de concreto pulido, pintura en paredes externas, ventanas de aluminio con vidrios fijos y celosías. La inversión del proyecto fue de 970 millones de colones. El proyecto Lomas del Valle, como ustedes pueden apreciar al fondo, desarrollo habitacional de 48 unidades, 48 viviendas que hoy vienen a satisfacer la necesidad de vivienda que tiene igual número de familias de la zona de Pérez Celedón. Una inversión aproximada de mil millones de colones que nos ha dado la posibilidad de resolver un problema social, pero al mismo tiempo de reactivar la economía. ¿Cómo hacemos eso? Es que estas obras representan aproximadamente 2 mil metros cuadrados de construcción, en lo que a su vez genera empleo, uno de los objetivos más importantes que tenemos. En ese sentido, el gerente general del Bambi enfatizó en la importancia de Lomas del Valle en la generación de empleo, pues su construcción impactó más de 160 empleos entre directos e indirectos y más de 2 mil metros cuadrados nuevos de construcción en Pérez Celedón, a la vez que por medio de encadenamientos productivos se reactiva la economía en aspectos como venta de materiales de construcción, actividad inmobiliaria y financiera, consultoría y transportes, entre otros.